Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo arranque Just Me habían comentado algo sobre Hércules Algo... Tampoco muy claro, no me ha quedado muy claro que es lo que quería Me ha dicho un... análisis O algo así, con... Hércules, no sé, no me ha quedado muy claro Pero ha dicho algo de Hércules, cojo Hércules Vamos a probarlo Y nada, aquí estamos con Hércules Contra una Freya, bueno No sé cómo estará esta partida, no es un matchup Que haya tenido nunca Que afrontar Básicamente porque no jugó Hércules nunca O sea que... Pero bueno, sabemos que Freya es muy potente Posiblemente con Hércules No esté mal del todo, teniendo en cuenta que... Que bueno Que tengo un stun, no tengo el enganche Por si se queda encerrado bajo torres y le voy ganando O algo así, ¿no? Vamos a hacer este blue Que parece que es sin invade, por lo visto Y bueno, ya está Para nosotros el blue El tío se habrá hecho el speed posiblemente Como hacen muchas Freyas Es lo que tienen que hacer para el comienzo Para crear más presión, ¿no? Generar un poco más de push Pero veo que venía de la izquierda Así que no No ha sido lo que ha hecho Este hombre Madre mía, que tortas que meto, tío Uf, le engancho otra vez Uf, uf, uf Casi a un home run Dios Como le he dejado al tío, en verdad Ah, me comió este golpe Uf Verdad, yo me acerco y el tío se asusta Aunque bueno, ahora ya se va a curar No voy a poder hacer mucho más Pero bueno Eh Que ha estado Uf, a un canto Casi le bateo, tío Y le tenía ya en el pozo al pavo No le dejo pegar a los minions Porque le estoy aquí intimidando Es lo bueno, ¿no? Que tengo Esta intimidación Esta presión Estoy abusando en el early Que creo que es donde tengo que abusarle Y tiene Hano de Gotts el tío Me sorprende Y es un active que ha perdido Así que me viene bien Para luego en late game Vamos a ver cómo va la partida Llegamos a late game Si hacemos algo Va a pegar un poquito al tío Siempre que engancho a un tío Hay que castigarlo Pero ya tiene el ulti el tío Así que no creo que vaya a hacer mucho yo más Tiraré Una poción Me está reventando el tío Me echo otra vez el 3 Y bueno Seguimos dándole al tema Tengo muchísima pasta Tendría que ir a comprar Porque ya me llega para acabarme La pota sobrado Pero bueno Voy a quedarme un poquito más A ver si puedo castigarle Si puedo engancharle Puede que lo mate A verlo, engancho Vamos a tirarle la roca Vamos a seguirle Bueno Bueno, 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 bueno Seguimos para adelante igualmente Para crearle más presión Ya que la línea La tengo pusheada casi toda Vale, me voy ya para atrás No quiero molestar mucho más Ya he molestado suficiente Creo yo Y nada Vamos para allá Aunque podría haber ido A seguir molestando realmente Molestar todo lo que quedaba ya Y entrar por detrás De la torre Pero bueno No pasa nada Vamos Para la base De soltar el ratón un segundo Para rascarte Y que se mueva la cámara No hace mucha gracia A ver Vamos a comprar más daño De momento Entonces compraremos más daño Pero uff No, no sé, no sé Quiero comprarme el ítem De resistencia mágica Del anquile Que es una bestia, ¿no? Es un ítem muy bestia Así que bueno A ver qué tal esto Mira qué torta, Dios Nada, era muy difícil Engancharle ahí Haciendo los movimientos Que ha hecho, pero El tío mira cómo lo dejó Un par de cates En verdad O sea, no tiene mucho Que hacer contra mí Madre mía Lo que me ha dado aquí el tío Si le meto un stun Está muerto realmente No sé Está arricando muchísimo El tío de la vida Toma roca Y hasta luego ¡Qué bueno! La roca es graciosísima Tío Me parto Permitidme reírme Porque es que es demasiado Joder La roca es la risa Tío Puta, el cable este De mierda El ratón, tío Que se me mueve Si suelto el ratón Bueno Pua, qué bombas, tío Si es que destruyo Volvemos a tener Un problema con Freya ¿No? El problema de que te levanta Pero bueno Luego me compraré un bitch Y hasta eso no pasará Necesito más Es que he quitado un montón La tía esta, tío Bueno Bueno Si tuviera mana suficiente Tío, me lo cargaba Pero creo que con un 2 y un 1 No lo mato Así que bushearé la oleada rápido Bueno, no tan rápido Porque la verdad es que Lo he hecho fatal, ¿no? No he enganchado bien Pero el tío tampoco Puede pusiar muy rápido Porque tiene el 1 ahí Se le acaba el 2 Y ya está Vale, aquí esto Por esta parte Y vamos a ir a por el Anquile Bien, bien, bien El Anquile ¿Qué nos da? Nos da Power física La saco Cooldowns Y Magical Protection Perfecto Todo muy útil Contra esta tía Dios, que Cristo Hace este bicho Va a comprarse Fatalis Ahora para correr más Y molestarme Mientras autoataca Pero bueno Hasta luego La roca de la muerte Estaba a punto de palmar Por eso, ¿eh? Quita un montón la tía La resistencia mágica Bastante más Y ya está Bueno Seguimos Hércules Estoy probándolo De momento no va mal No va mal Así que vamos a seguir Dándole al tema Pero es Freya Sabemos que Freya Tiene sobre todo Late game, ¿no? Así que Veremos a ver qué tal Supongo que me compraré Un Blink Para hacer super engage Y super daño Y demás Porque si no Poca cosa Toma torta Pumba Dios ¡Qué tortas! ¡Uf! Están amargando Puede que subrende Que me encantaría Que subrendeara Porque os aseguro Que la frustración Tiene que poderle Porque es que si no Puede que pierda yo No os creáis tú Que esto es aquí Jauja Porque nada Yo puedo perder Perfectamente esta parte Todavía Por eso mismo Prefiero que se rinda Que no es lo que va a hacer Por lo visto Sabe que tiene posibilidades Y ya está ¿No? Altito slow No No sé qué hago aquí Tanqueando la torre esta ¡Pumba roca! ¡Hasta luego! Creo que rompo esta torre No creo No, no lo creo Creía que sí Pero no Sin duda Me compraré el blink Para hacer engage Así en plan bruto Sí, sí que la rompo Tengo mucho daño Vámonos Corriendo No me mata Es lo que tiene ¿No? Que me curo muchísimo Sí, pegar a la torre Jaja Bien, bien, bien Ahora la resistencia mágica Y vamos a comenzar Con los stacks Y un poquito más de daño Que va a ser Penetración Podríamos cogernos Pero no tiene mucha resistencia Pero voy a pillar penetración Igualmente Porque es un buen ítem Para este personaje En concreto Y vamos a comprar El blink al 1 No, al 2 Lo compramos ya A ver si puedo hacer Un engage Fuerte O algo así Con un blink 1 O algo así Porque el tío está ya Frustradillo, eh Ya vemos como el tío Se ha vuelto un poco loco A por mí A ver si me mataba Pero no Vamos a pushear primero Y después iremos a por algún buff ¿Iremos a por el speed Supongo primero? No, puede que por el red Y ya está Bueno, vamos allá Al red No tengo muy claro Todavía cuál coger Pero creo que el red Será mejor Porque Se me va a escapar corriendo Así que es mejor Que le haga el máximo daño Y ya está Él tiene más velocidad De ataque que yo Se está comprando Penetración ya Pero el tío no tiene resistencias Es decir, se muere un golpe O sea, yo le reviento Pero mira Qué daño Pero esto qué es De 3 autoatacks Casi me tumbo al bicho este Y ahora cuando le reduzca más Las resistencias Por pocas que tiene Un poco más todavía De reducción Y venga Pero todavía voy a esperar A comprarme el blink 3 Para hacer engage constantes ¿No? Que es lo que quiero Uff He fallado Y me largo Mira que roca Mira que roca Nah, no tengo mana Si no lo mataba con un blink Pero me he quedado sin mana Por tirar ese 3 Fallo mío Quizá tenga que comprarme algo Que me dé más mana No, me compraré un shifter shell No, el shifter shell es que Es perder un poco de pasta Porque la resistencia física Aunque sea 15 solo Bueno, me puede servir Para el fénix un poco Me lo voy a pensar un poco más Pero no sé qué hacer realmente No sé qué hacer Esto me da más penetración No sé qué hace este tío Loco Umba Umba Madre mía GG Surrender Menuda bestia En daño Es Hércules Bah Quiero ver los datos Chicos Que partida Tío Que partida Uff Que daño Me ha salido muy bien la partida Todo el game Y he abusado de ese tío Simplemente Hércules Top 1v1 Dios santísimo Mira Ya estoy en promoción A ver si subo a platino 5 A diamante 5 La próxima partida Pues nada chicos Esto es lo que habéis visto Fijaos en los datos Él tiene casi el mismo daño que yo Pero no me ha conseguido matar ni una vez ¿Por qué? Porque tenía más mitigación Y el 3 de Hércules le cura un montón Si no se compra WikingCourse Ni nada por el estilo Estaba jodido Y si se compra WikingCourse No se compra Sprint Y si no se compra Sprint Está muerta Freya Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ranked Just Hasta luego